Música 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 Aquí ando en la plebada jugando a fifa era Miron, tu nivel, como va tu nivel Al Alonso Al Alonso Música Música No me pudo ganar ni un juego pero me dio pelea A ver si su nivel sube Y tal, me dio un gusto Ni he comido Yo a plebada jugando como las 6 de la tarde Ahí es la entrada de la plebada Jajaja 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 Así empezamos, viejones Desde Santana Vámonos a comer Con el mismo que andamos haciendo ejercicio De la plebada jugando a la plebada El team mamaditos Próximamente ahí nos quiero ver para la quina en la 2024 Vamos a andar mamados todos Así de mamados todos mamados Es la técnica de Frizzone Coman frutas y verduras chavalones Coman frutas y verduras porque esta cabrón eh Jajaja 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 Aquí seguimos plebada jugando Ya casi nos vamos Ya casi nos vamos Jajaja 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 Laciador Te lo laciaste papá Se ve el lacio, el pelo y el jamón Ahí esta el peli Jajaja Esta mas flacón el viejo era Esta mamadito Lo vamos a meter al team mamaditos Con pajetón Se espera peda ahora mi pajetón Jajaja 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mira toda la gente Batuinki, el chef de la casa Mira Vinga, satumar Está muy reventado ahorita en la noche Reventado, vamos a ir ahorita Es carne de rinoceronte, va, pollo Es de avestrua ¿Avestrua? Esa es la avestrua Excelente marmoleo Está bueno aquí el pedo Y esto es el pedo, se grabaron Listo, ahora, segunda parte viejones Algo bien, carnita Mariquitos ¿Qué te lo voy a enseñar? ¿Credito? ¿Cachillo? Bien A ver, a ver, a ver A ver, papá Un sol Talle perro Talle perro Doña Tencha, doña Tencha Ahí estamos Viendo desde el punto Desde el punto científico El Quirón A ver, Quirón ¿Qué notas en esta cerveza comercial? Lo que pasa es que Uno de los principales Ingredientes es el lúpulo Y esta Se siente muy lúpulosa O sea que sabe mucho al lúpulo El lúpulo es como un primo hermano de la marihuana Ah, si sabe, es lo que sabe No, no sé que te pegue Por eso huele a como hierba El envase tiene que ser oscuro No, no, no Sabe a Lo que pasa es que es duramendo Lática de enseñanza científica Con el Quirri Pues se chinga Se quema y se chinga mal Ya Y ya te digo Ya está disfrazando la plebada Está el viejo Viejo, disfrájate pues Ahí está Luigi Ya era Luigi Ahí está el honguito ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué viene? Mira Kumpa El moro es Kumpa Vamos a cambiarlo Mi disfraz de Yoshi Ya está listo plebés Con el Mesa ya ando disfrazado de Yoshi El pedo es que no me traje el sombrero Pero no pasa nada Ahí estoy verde como Yoshi Vamos a ver a los demás Cómo les queda su uniforme Porque hemos tocado disfrazado A uno Esa mano trae a lo que le da pues ¿Esta era? ¿El liconito? ¿El liconito? ¿El liconito? El liconito Es que no podemos subir Toda El chango marango El marivorol El migotón ¿Qué onda? No, el cierre de origen Yo creo que el acumen Para poner en parking ¿Y la princesa? Ahí fue la princesa Ahí voy por ella ¿Cómo andamos? Aquí vamos al millón Con puro ninjima norteño Desde Bakersfield, California Puro frutas al indio Estamos a la hora Ahí está este viejón Frutas al luis viejo Se merece que le grabe la rola Y se la mande No, sí, es que no hemos tenido chance Pero ya tiene la cumbia Ya sabe que tiene la cumbia Ahí, ¿sí o no? No, no está lo bueno Y se pone la cumbia que le agravamos Ah, sí, ¿cómo no? Voy a tener un señor Dijo que la cante La nomada El track sonida Es Mario Letras y porno Vamos a aplicar el mismo método Ayer quise leer una letra Y en la verga Se da un vergon ¿Qué pasó, pa? Enrique Estaba poniendo la letra En el iPhone de Gaimón De repente porno de enanos Y la verga ¿Qué pasó, papi? ¿Se ocupa, se ocupa? Se ocupa Estaba buscando letra Y lo primero que salió En el Google Es que hay videos Pornos gay, ¿quero? Pornos gay Enanos con un burro No puedes desmentirlo No puedes desmentirlo Porque es verdad Lo sabes No, no, no No tanto aquí Mira, el padre Amaro Mario Bros Estos chicos vanaseados El honguito El honguito ¿Quién es de honguito? Todas Mira El Woody ¿Aquí está bonito? ¿Estás cantando un rapado, güey? No No Podiciones ¿Music? ¿Music? Posiciones ¿Music? 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 ¿ikalía? ¿Finises o fine? ¡Suscríbete! ¡Oh, eso pasa! ¿Algo… Posiciones, ya sabes ¡Pormación, formación! ¿Aquí está! ¡Pres! ¿Aquí está! Si, al antes ¡Pres! ¡Pres! ¿Por favor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!